¡Suscríbete! También nos han revelado en este noticiario y ya sabemos lo que tendremos que hacer, lo cual no es poco, ahora os explico Y también las recompensas, que incluyen también cambios en Casa de las Fieras y sus recompensas También nos han dado un resumen de las recientes revelaciones, que como no lo hemos cubierto aquí al detalle en el canal También nos han dado varios avisos y advertencias que tendremos que tener en cuenta antes, bueno, de aquí al 1 de octubre, ¿vale? Hay varios temas, así que, bueno, ahora os lo explico Por cierto, también en este vídeo habrá un breve momento, ahora antes de empezar con las noticias, en el que os hablaré sobre unos auriculares ¿Vale? Una breve review, así que echadle un vistazo si os interesa Luego también, como os digo, vamos a hablar al detalle sobre el desafío comunitario, sobre la próxima actualización que incluirá este desafío también, entre otras cosas Y otros cambios que ya nos adelantaron Pero antes, súper brevemente, vamos a pasar por una review de los auriculares de Deepali Ahora, vamos a pasar a la review de los auriculares Anklink de Deepali Antes de deciros que tal están, obviamente vamos a tener que abrirlos, así que vamos a pasar por el unboxing Vale, aquí tenemos los auriculares, vamos a echar un primer vistazo a esto, ítem por ítem Los auriculares en sí son cómodos, esto de hecho es para que sea más difícil que se te caiga, sobre todo si estás corriendo, haciendo deporte y eso, esto es para que se adapten mejor Y luego aquí, si os podéis fijar, además del típico control de volumen, de subir y bajar volumen, también podéis pausar y continuar reproduciendo cualquier canción Y luego este botón de aquí, es para activar el Active Noise Cancelling, que básicamente cancela el ruido externo a los auriculares y hace que te puedas concentrar más en lo que estás escuchando Y luego, si os fijáis en el conector, es un conector tipo C, que se adapta a los nuevos tipos de conectores universales Es decir, este será el nuevo conector universal Y aquí, si no me equivoco me parece que vienen unos, así es, unos recambios en caso de que quieras cambiar las gomitas, las pierdas, cualquier cosa Pues aquí hay otro par de gomitas, de hecho hay tres gomitas más Lo bueno del conector tipo C, es que se puede conectar en cualquier dirección, vale, solo tenéis que conectarlo en la entrada del móvil También hay Macs y otro tipo de dispositivos, tablets y demás con lo que podéis utilizarlo Y ahora voy a explicaros a ver qué tal suena esto, aún no lo he probado ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que se nota un huevo lo de la cancelación del ruido, o sea, no esperaba que fuese a ser tan hardcore Tío, es como desaparecer del mundo Y luego volver ¡Wow! Es la hostia, en verdad Y ni siquiera estoy escuchando nada, no estoy escuchando nada Simplemente estoy probando el Active Noise Cancelling, este es la hostia Vale, ahora estoy escuchando Ratatán de Capo Plaza, ¿vale? Será a tu capo plaza ¡Wow! Cambia un huevo Y pum, vuelvo al mundo normal Más o menos La verdad es que me han impresionado, en serio, o sea, no esperaba ni siquiera reaccionar a cómo iba a funcionar esto, pero Mola un huevo Se nota mucho la característica esa de Active Noise Cancelling Y bueno, tíos y tías, en resumen, me han encantado, en serio, no esperaba que me fuesen a sorprender unos auriculares Pero estos son la hostia Y si os preguntáis el precio, en plan, creéis que esto es la hostia O en plan, por mi reacción, son 30 dólares, si no me equivoco, en Amazon No están nada mal Y ya os digo, esta característica de Active Noise Cancelling merece la pena, ¿vale? No es una de esas que te meten en auriculares y eso Y que no terminas notando esto, se nota un huevo En fin, esa es mi review de los auriculares Sanklink de Dplay Pasando al Esta Semana en Bungie Comienzan haciendo un repaso de todas las recientes revelaciones que ha habido esta semana Tanto de la Gamescom como ellos en los Esta Semana en Bungie También las distintas entrevistas, todo eso lo hemos cubierto aquí También las ediciones del director, los directores Scott, del mismo director de Destiny 2 Luke Smith y bueno, han habido muchísimas noticias y muchísimas más que quedan También han activado Crosive, la migración de Battle.net a Steam están disponibles Y bueno, ya hemos pasado por eso al detalle aquí en el canal, si os habéis perdido cualquier cosa Echadle un vistazo Pero al margen de eso no nos importa mucho si ya lo sabéis, así que pasemos a otro tema Bueno, nos dan algunos detalles sobre los cambios de Battle.net a Steam Y algunos avisos que es importante que sepáis Nos dicen, mientras nos preparamos para la transición de Destiny 2 a Steam Es tu última oportunidad de comprar Destiny 2 Cualquier expansión o plata en Battle.net Es el 3 de septiembre de 2019 Los jugadores pueden preordenar Destiny 2, Bastión de Sombras en Steam Pero no podrán jugar hasta el 1 de octubre Además, podéis comenzar a comprar plata en Steam a partir del 1 de octubre Luego, con la temporada de la opulencia llegando a su fin Queríamos asegurarnos de que tuvieras tiempo suficiente para entrar en acción con tus amigos en PC Y también prepararte antes de que tus objetos favoritos de Ververso se pongan en pausa Así que, si os interesa este tema, pues aseguraos de comprar plata antes del 3 de septiembre Para no perderos la última oportunidad de conseguir algunos de vuestros objetos favoritos Luego, aquí de fondo podéis ver la imagen que nos han mostrado de algunos de los ítems, gestos y demás que podéis obtener Pasando a otro tema, nos hablan de hierro y valor Y nos comentan que la próxima semana, el 27 de agosto, comenzará el penúltimo estandarte de hierro de esta temporada No vamos a pasar por todos los detalles sobre lo que podemos obtener Ya hablaremos cuando se acerque el día del reinicio Pero os comento las fechas Estandarte comenzará, como os digo, el martes 27 de agosto a las 7 de la tarde, de hora del reinicio Como no, os avisaré aquí en el canal, pasaremos por el reinicio y otras noticias importantes de la semana Y luego terminará la semana siguiente, el martes 3 de septiembre Que también será cuando llegue la actualización 2.5.2.2 de la que os hablaré ahora Nos comentan que también regresará el aumento de valor Por lo que si estáis en la búsqueda de esos reinicios finales necesarios para Spadon Redrix Pues aprovechad, es el momento perfecto Y también momentos de triunfo, nos recuerdan, se ha extendido hasta el 17 de septiembre Así que si aún tenéis cualquier requisito que cumplir para obtener el título o el arma Pues aprovechad y suerte con ello Luego, nos hablan del reto de la comunidad que ya por fin han revelado Mira, esperábamos un montón de cosas Probablemente algo relacionado con la maldición o el deseo número 15 Era algo de lo que más nos habría gustado tener Pero esto es lo que hay En fin, no es que esté mal, ¿vale? Nos dicen, aunque quisiéramos o no, entramos en una guerra con la colmena en Marte Wow, espera, eso es una referencia al... Oh sí, eso tiene que ser una referencia al meme de Zabala De la incursión, perdón, de los asaltos de Destiny Bueno, o sea, 100%, no sé si os acordáis de lo que hiciéramos o no Hemos entrado en una guerra con los que valen Marte o algo así O sea, no me jodáis que no os acordáis si jugasteis Destiny 1 No me había caído hasta ahora que os lo acabo de leer en directo Pero sí, o sea, definitivamente es una referencia Así que, bueno Y bueno, nos dicen que es hora de eliminar Espera un momento, eso no es lo que iba a decir Y nos explican Vale, ahora vamos a pasar por los requisitos Dicen Con un poco de tiempo extra antes de que se lance Bastión de Sombras Shadowkeep Pensamos que sería buena idea poner en forma a la comunidad para regresar a la luna No solo a ti, sino a toda la comunidad ¿Qué mejor manera de enfocar tu atención en la colmena Que desafiarte a la vieja usanza? Ya que tenemos una actualización el 3 de septiembre La 2.5.2.2 Que toca algunos contenidos de Marte ¿Por qué no doblar la apuesta y de paso echarle la mano a algunos caminantes? Comenzará el martes 3 de septiembre a la hora del reinicio A las 7 de la tarde de España 12 del mediodía en México Y terminará la semana siguiente el 10 de septiembre a la misma hora Los objetivos son derrotar a 135.000 jefes De la séptima oleada de protocolo de aumento Protocolo de escalada Luego también derrotar a 300 millones de miembros de la colmena en Marte solamente También completar ocasos en Marte Derrotar a Nocris 150.000 veces Y a Chol 100.000 veces También usar 300.000 anulaciones de frecuencia Damn boy Tenemos una semana para hacer eso ¿Vale? Así que Comunidad hispana poneos las pilas Unidos al servidor de Discord Si no lo habéis hecho y a darle caña Ahora en cuanto a las recompensas De fondo podéis ver el emblema que nos darán como recompensa Y este es por participar en el evento ¿Vale? Hay más recompensas Ahora os explico Pero como veis Si Noc... O sea, bueno Si completáis un ocaso durante este evento Desde el 3 al 10 de septiembre Lograréis desbloquear este emblema ¿Vale? Cualquiera de los dos ocasos Ya sea el de Nocris O el de Chol Y además de eso Nos explican Esto también sirve como una oportunidad Para impresionar aún más al emperador Calus Si la comunidad alcanza todos los objetivos anteriores Que no son pocos Calus desbloqueará recompensas adicionales Al completar exitosamente la casa de las fieras Cosa que esperábamos que ocurriese Desde el lanzamiento de esta actividad Es decir, sería lo ideal ¿No? Pero bueno Confío en que lograremos cumplir estos objetivos Y en que estas recompensas molaran Dicen Recompensas adicionales Con lo que supongo que serán más De las mismas recompensas Más oportunidades de conseguir lo que queréis No sé si algo nuevo Pero molaría que añadiesen al menos una nueva cosilla Ya veremos Pero sigue siendo un buen cambio Dicen Al colocar sus runas Y abrir el cofre Y se agregará una recompensa adicional Cada viernes Por el resto de la temporada Buena suerte guardianes Os estaremos observando Dadle caña chavales Finalmente en el noticiario Se despiden mostrándonos esta imagen La verdad es que está muy guapa Os la voy a mostrar a mejor calidad Ahí podéis verla bien Y bueno También nos dan algunos detalles Sobre los cambios que están tomando lugar Ahora mismo con guardado cruzado Con PC Y cosas como Que por ejemplo Si desbloqueáis La habilidad de guardado cruzado Pues entonces no volverá a estar activa Hasta el 1 de octubre Si no me equivoco Solo por modo de prevención Vale Y bueno Este tipo de cosas Podéis verlas al completo En el artículo Si queréis echarle un vistazo En cuanto a la actualización Conocemos algunos de los cambios Y novedades Que traerá este 3 de septiembre Era 3 Sí, 3 de septiembre Si no recuerdo mal Vale Y aquí tenemos unos de ellos Vale Ahora os los comento Antes que nada Nos comentan lo de los momentos de triunfo Vale Que ya sabemos desde hace la vida Dicen Las cadencias de recompensa de armas De Gambito Supremo Y la decisión Aumentarán mucho También tendrán una protección Contra la mala suerte Para garantizar su aparición Tras una cantidad determinada de runas Así que eventualmente Obtendréis todo lo que buscáis Dicen La dificultad de la decisión También se ajustará Para ser más cordial Mientras buscáis recompensas Los planos de Braytech Ya no tendrán un bloqueo diario Y darán más posibilidades Con las armas Que no tengan los jugadores Ese es uno de los cambios de Marte A los que se referían Luego Las aventuras de Ito De la cima de la montaña Y Wendigo GL3 Serán más accesibles Los objetivos de estas Se ajustarán en función De la información De los jugadores Y los cambios Que esperábamos También habrán Varias semanas De valor e infamia Aumentados De cara a septiembre Hemos comentado las fechas Aquí en el canal Y nos dicen Que el estandarte hierro También se verá Acompañado Aunque no lo logremos Completar del todo Y si lo logramos todo Pues un huevo de recompensas Obviamente Y bueno Lo último que nos comentaban Ahí era lo del desafío De la comunidad Pero además de esto Habrán muchos más cambios Y ese mismo día El 3 de septiembre Lanzarán las notas Del parche Incluyendo todos Y cada uno de los cambios También es posible Que el próximo Esta semana De Mungie Den aún más Información Sobre lo que traerá Esta actualización Y como no La cubriré para vosotros Finalmente Aquí podéis ver Un repaso De todo lo que nos dijo Que bueno Dijeron que iban a revelar Hasta el 1 de octubre Y habrá mucho más Vale Esto era simplemente Un breve calendario Un breve roadmap Que nos mostraron Como ya sabéis Hemos pasado por Los directos Scott También han hecho La transmisión Del avance Sobre las armaduras Han dado más detalles Sobre Shadowkeep En la Gamescom Han lanzado ya El guardado multiplataforma Y lo que queda de esperar Son cambios En las temporadas De Destiny 2 Año 3 También una presentación Del PvP De Shadowkeep Que será muy importante Ya que después de No sé si Más de un año No ha habido Cambios importantes En Crisol Y definitivamente Se necesitan Y también La invitación al Crisol En la Pax West Que si no me equivoco Toma lugar en Seattle Me han invitado Es solo que ahora mismo No puedo permitirme El viaje Así que si logro Que me inviten En el viaje también Pues sin duda Iré para echarle un vistazo Y cubrirlo Para vosotros desde ahí Con eso Guardianes Terminamos todas las noticias Por ahora Vale Si estáis viendo este vídeo Pues probable que Bueno a primera hora Quiero decir Pues aún queda el vídeo Y también quisiera pasar Por otras noticias Que no voy a reunir aquí Porque es que si no sería demasiado ¿Vale? Así que nada más Guardianes Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Atentos a los próximos Espero que te hayáis Un muy buen viernes Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!